En este momento el vehículo está esperando al punto de entrada y manteniendo orientación. A medida que se acerca a Marte, la gravedad lo atrae mientras acelera. Una vez el vehículo llegue al punto de entrada, el vehículo tendrá una velocidad de 5.4 kilómetros por segundo. Estamos esperando por MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, para ver si nos han escuchado mientras vamos entrando. Muy bien, es la información. En directo está llegando desde la NASA. Alexis Xavier dice, es más fácil ver un video sobre conspiraciones que agarrar un libro y estudiar. En eso estamos en el siglo XXI y estoy de acuerdo con Alexis. Un saludo muy grande, Alexis. Y ese comentario lo dejaría arriba de todo. A ver si lo puedo destacar. Tenemos confirmación de que estamos recibiendo la información de Perseverance transmitida al orbitador. Mars Reconnaissance Orbiter está recibiendo la información. Hay telemetría en este momento. Estamos a 5.2 kilómetros. Vamos a 5.2 kilómetros por hora en este momento. Estamos a 150 kilómetros de la superficie de Marte. Muy bien. Allí están viendo la animación en tiempo real del camino que estaría haciendo la nave en su descenso. Recuerden que estos son animaciones que representan el descenso porque no podemos ver... Tenemos confirmación de que hemos entrado a la superficie, a la atmósfera de Marte. Imágenes en tiempo real. Bueno, ¿lo escucharon? Estamos a una altitud de 120 kilómetros de la superficie de Marte. Sigue descendiendo el aparato. Y en cualquier momento vamos a entrar en esos siete minutos del terror. La nave está esperando hasta que empiece a sentir la atmósfera frenándola. Una vez haya suficiente atmósfera, el vehículo empezará a controlar la trayectoria hacia el objetivo de aterrizaje. Estoy nervioso. Les tengo que decir, estoy nervioso. Estamos a una altura de 67 kilómetros de altura. Es muy emocionante esto. Familia señalera. Probablemente estamos viendo MRO plasma blackout en este punto. MRO ha perdido la cadena. Probablemente indicar reversión, bank reversal. Tenemos indicaciones de que Perseverance está ahora haciendo bank reversals. Los tonos indican que el vehículo está ajustando el ángulo de navegación como esperamos. Me alegro, familia señalera, que lo estén disfrutando. Perseverance en este momento debe estar pasando al punto máximo de decelerización y debe ir a una velocidad de 4 kilómetros por segundo. Navegación confirma que vemos desaceleración significante. La nave reportará una deceleración máxima equivalente a aproximadamente 11 Gs en la Tierra. Recordemos que para añadir un poco de problemática, al tema de los paracaídas y de los cohetes, la atmósfera marciana es muy delgada. Lo que ayuda con el ingreso para que no sea tanta la fricción, pero una vez que ya se está dentro de la atmósfera, por supuesto, es muy difícil frenar un aparato. Perseverance indican que ha entrado en el modo de alineamiento de trayectoria. El vehículo va a una velocidad de 1.100 metros por segundo durante el alineamiento de trayectoria, el cual dura aproximadamente un minuto. La nave está volando casi completamente horizontal como un avión. Ya no está activamente controlando la distancia hacia el lugar de aterrizaje. En vez de eso, está corrigiendo suavemente su dirección para volar al lugar de aterrizaje. Estamos en directo con la llegada de este rover con su dron. Estamos a una velocidad de 550 metros por segundo. Al planeta Marte. Es totalmente emocionante. Siento algo... Algo en larga. MRO, Mars Reconnaissance Orberg, reporta que todavía están hablando con nosotros. Ya vamos a llegar a la maniobra SUFR, que significa orientación vertical con vuelo correcto. Hemos confirmado... Hemos confirmado, hemos detectado que el despliegue del paracaídas ha pasado. Estamos a 12 kilómetros de la superficie de Marte. Allí están aplaudiendo. Se desplegó bien el paracaídas. Ustedes me escuchan a mí. Estoy reportando una cosa y después se reportó otra. Es porque está pasando muy rápido. Es emocionante. En este momento, separación del escudo térmico confirmado. Perseverance está buscando la superficie con el radar y a tomar fotos con la cámara de aterrizaje. Como les comentaba, muchas cosas están pasando en paralelo. Todas estas personas están reportando. ¿Cuáles son el estado del vehículo? Así que a medida que vamos aprendiendo más, hablamos más de lo que está pasando y cambia de persona a persona. Perseverance ha encontrado la superficie con el radar y nos continuamos acercando hacia la superficie. El vehículo continúa descendiendo. El vehículo se prepara para empezar navegación relativa al terreno. La velocidad 90 metros por segundo. Estamos a 4.2 kilómetros de altura. ¡Wow! Esto es emocionante, definitivamente. Perseverance continúa descendiendo con el paracaídas. Tenemos confirmación que hemos recibido una respuesta correcta para el sistema de visualización de aterrizaje. Ok, tenemos priming, que significa que Perseverance continúa descendiendo con el paracaídas y vamos a empezar los motores de propulsión para el aterrizaje. 80 metros por segundo, 6.2 kilómetros de la superficie. Se viene el momento. Separación del escudo trasero confirmado. De la separación del escudo que veíamos, el protector. 30 metros por segundo de velocidad. Y ahora tiene que soltar el rover. Tiene que soltar el rover. El vehículo de navegación del lugar de aterrizaje continúa. 300 metros a la superficie de Marte. Y ahora tiene que soltarlo con esos tres cables para pasarlo sobre la superficie. El vehículo se va navegando al lugar de aterrizaje. Tres cables, de eso depende. Vamos a empezar a hacer la grúa aérea. Va a empezar en unos momentos donde ya sabemos dónde vamos a estar y sostiene el robot. La grúa aérea ha empezado. 20 metros de la superficie. Descendiendo el robot a 20 metros. Wow. Tengo el delta. Señales de MRO, de qué está pasando. Acabamos de recibir. Todo normal, dijo allí en inglés. Nómeno. Stable. Estable. Hemos llegado. Sí. Perseverance llegó. Hemos llegado confirmado. Perseverance, safely, on the surface of Mars. Ready to begin seeking the sands of past life. Bravo. El vehículo de aterrizaje se ha desfrazado a una distancia segura de Perseverance y continuamos recibiendo información del estado del robot indicando que ha sobrevivido al aterrizaje. La señal directa de tierra no está, pero continuamos recibiendo información de Perseverance por medio del orbitador Mass Reconnaissance Orbiter durante los siguientes dos minutos. Bien, amortizaje. Fíjense la felicidad. Continuamos recibiendo información del robot. Muy bien. Robert Perseverance está en la superficie. El director de vuelo ha confirmado lo mismo que acabamos de escuchar, que hemos llegado a la superficie. Un logro, un logro increíble, increíble. Años de estudio, años de trabajo en este momento confirmados con la llegada de este... Estamos esperando por las imágenes. Robert. Wow. Qué emocionante. Ok, eso no me lo puedo creer. Me imagino que todos ustedes han visto la emoción que todos tenemos. Esto es algo que hemos esperado por muchísimo tiempo y ha llegado. OL-3, OL-1, ¿tienes lo que necesitas? OL-3, tengo lo que necesitas. Flight, hemos visto la completación de EDL-3000. Copy. Copy, actividad. Wow. That is as expected. Ah, as expected. Ok, MR-3 todavía está recibiendo información del rover Perseverance y la información es... La señal es fuerte. No tenemos ningún problema que haya sido confirmado en este momento. Flight, this is OL-3. Todo ha salido muy bien. Hemos llegado a la superficie de margen. Se escucha como los empleados de la NASA se emocionan. Hay algunos que están llorando. Llegaron las imágenes. Llegaron las imágenes. La primera imagen. Marte ha llegado. Llega la primera imagen. Aquí está. Aquí está la primera imagen de Marte. Bueno, no es mucho. Es algo de muy baja calidad, pero es a propósito para que llegue rápido. Flight, this is OL-3. I have the target point on the map when you are ready. We are ready. Estamos listos. All right, go for it. Al lado derecho está el cráter Gézero. En la mitad ven una imagen bien chiquitica. Le llamamos el thumbnail porque es un pedacito nomás que llega de la imagen. Pero todavía todos estamos celebrando. Qué guay. Qué guay. Ok, ahorita lo que vamos a ver es dónde en esa elipse... Aquí está. La foto. Esta es la primera imagen que llega de Perseverance en la superficie de Marte. Qué bestialidad. Qué bestialidad. La primera imagen, ¿eh? Yo pensé que íbamos a tener horas de diferencia con la primera imagen. Es un honor y es un placer ser parte de esta misión. Espero que podamos hacer todo lo que nos comprometimos a hacer con esta misión. No se vayan todavía porque no hemos acabado nuestro programa. Tenemos un par de cosas para ustedes también. Pero por ahora, espero que esto les dé inspiración. Cuando ven esa imagen... ¿Puedo obtener la imagen de la imagen de O.L.? El equipo que ustedes ven en estas fotos es el equipo que ha trabajado muy duro por muchísimo tiempo para poder hacer lo que estamos haciendo hoy. Activity, this is O.L. ¿Puedo repetir esa pregunta en el 28 de la ley? O.L., ¿puedo obtener la imagen de la otra imagen? Debería mostrar el clif. O.L., ¿puedo obtener la imagen de la otra imagen? No entiendo. Flight O.L. 3. O.L. 3. Bueno, acá quiero hacer y decir algo a favor. Voy a romper una lanza a favor de la NASA. Para los que dicen que está todo tan filtrado y tan armado para la conspiración, bueno, tienen tan abiertos los micrófonos que hasta estamos escuchando conversaciones que no tendríamos que estar escuchando necesariamente en este momento. Así que, fíjense. Para poder navegar los obstáculos. Del obstáculo más cercano que aterrizamos, 35 metros es donde el obstáculo más cercano estaba. El robot hizo, el rover hizo exactamente lo que tenía que hacer. Aquí están las fotos, las primeras fotos que hemos recibido. Esta foto dice muchas cosas y para mí personalmente dice bienvenido a Perseverance. ¡Hemos transicionado del modo de entrada a superficie! ¡Que significa que el robot está listo para hacer las operaciones de superficie! ¡Wow! ¡Felicitaciones, Perseverance! ¡Lo hicimos! ¡Felicitaciones, Perseverance! ¡Felicitaciones, Perseverance! Perseverance, 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 Perseverance. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.